Aleluya, damos gracias al Espíritu Santo en esta noche Te adoramos Damos gracias al Espíritu Santo en esta noche, Aleluya Te adoramos Te adoramos Te adoramos Te adoramos Adoramos a Dios en esta noche y declaramos Que a través de este poderoso life el Espíritu Santo de Dios se mueve como nunca antes en tu vida Estoy declarando los cielos abiertos sobre una mujer que quizá no tuvo un buen día Sobre un hombre que quizá lo insultaron en el trabajo Hoy yo declaro cielos abiertos sobre ti Te adoramos Te adoramos Te adoramos Aleluya Recibe toda la gloria Recibe toda la gloria Hay una unción que está comenzando a correr sobre alguien aquí hoy Hay una unción que está comenzando a correr sobre alguien aquí hoy Que le ha dicho Señor Que le ha dicho Señor quiero que me llenes Quiero que desates tu presencia sobre mí porque la necesito 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 tu gloria Necesito tu poder Necesito que te muevas otra vez Necesito que te muevas a manifestarte en mi vida en mi corazón Mucha gente Ha dejado a Dios Ha dejado a Dios Ha dejado su presencia Ha dejado su presencia Ha dejado el altar Y hoy Dios te dice Tienes que volver al altar Tienes que volver al altar Porque yo no quiero verte fuera de él Por eso David fue a la casa de Edón a buscar el arca de la presencia de Dios Porque él entendía Él entendía que no podía estar sin la presencia de Dios Y como el arca representaba la presencia de Dios Él dijo yo necesito buscar el arca la presencia de Dios Y la necesito traer a casa Yo quiero que tú entiendas que el arca no fue a la casa de David Sino que David fue donde estaba el arca Yo necesito decirte en esta noche Que vuelvas a buscar el arca Que vuelvas a buscar el arca de la presencia de Dios Vuelve a buscar el arca de la presencia de Dios en esta noche Si le fallaste a Dios Si te sientes mal Si te sientes triste Que hoy el Espíritu Santo está acá para bendecirte El Espíritu Santo está aquí para levantarte Para redarguirte Para reformarte Para transformarte Para cambiarte Para levantarte Para sanarte Él está aquí hoy Él está aquí Y si lo sientes Adóralo Si lo sientes Él está aquí Él está aquí Él está aquí Hay un toque especial Hay un toque especial Él está aquí 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 Para lo que viene Muchas cosas que perdiste Muchas cosas que quizá no te salieron Como tú estabas esperando Pero el Señor te dice Todo pasa con un propósito Y en ese propósito te tengo a ti Me voy a glorificar por medio del mismo Escúchame en medio campos Hay una unción que te licita Nada más allá Hay una unción que te toca Recibe el empoderamiento De la presencia de Dios Yo le dije Señor Yo no quiero que mi Instagram Sea un Instagram pervertido Yo quiero que mi Instagram Sea una plataforma donde se adore Donde se glorifique tu nombre Sea una plataforma donde se hable Solamente de ti Padre Celestial Por eso estoy declarando Sobre todo el que va a conectarse En esta transmisión del Instagram De Joel Santana Oficial Necesito decirte Que si viniste a escuchar Entretenimiento Te equivocaste De plataforma Porque esta plataforma Es una plataforma Donde se adora a Dios Donde se glorifica a Dios Donde se bendice a Dios Y si entraste Es porque el Espíritu Santo Quiere hablarte Siento una unción muy poderosa Que resucita muertos Siento una unción que me está haciendo profetizar Sobre el valle de huesos secos Hay una unción que me está haciendo profetizar Sobre un valle De un matrimonio que siento que se está muriendo Hay una unción que me hace profetizar Sobre una mujer que dijo Ya me cansé Voy a soltar la toalla Ya no puedo más Siento una unción que me está haciendo profetizar Sobre alguien Sobre alguien que porta el manto profético Por el diablo Te quiere dañar el manto Siento que estoy Entrando en una dimensión muy profética Esta noche Recibe Michelle Recibe Kaina Recibe Mayleni En el nombre de Jesús Recibe Toma la unción Toma la unción Toma la unción Toma la unción Ahora Toma la unción Quisba Toma la unción Ahí Recibe el Espíritu Santo Ángel Quintero A ti que está pasando una situación muy difícil Te vengo a decir Que Dios puede hacer lo que sea Menos dejarte En medio de esa situación Solo Él te levanta Y Él está contigo Él está contigo En el mundo tendréis aflicciones Pero no temas Dice Jehová Porque yo he vencido el mundo Y así como yo he vencido Tú también vas a vencer Y tú sabes por qué Esas pruebas no puedes contigo Porque tú eres más que vencedor Porque el ADN que tú portas De parte de Dios No te deja desmayar Esa ADN que tú portas No te va a dejar caer Siento una unción muy poderosa Ahora recibe en el nombre de Jesús Recibe Tú también recibes Venga recibe en el nombre de Jesús Yuleika Recibe ahora Nanda La Cucuta Vasu Tarajai Gabriel Rodríguez Recibe en el nombre de Jesús Mira te voy a decir algo Pon las Pon las batallas Los problemas En la mano de Dios Esta noche Porque cuando pongas tus problemas En la mano de Dios ¿Sabes qué va a pasar? Que Él se va a glorificar Pon tus problemas en las manos de Dios Porque Él se va a glorificar Pon tus problemas en las manos de Dios Es que no es lo que diga el diablo Es lo que ya Dios dijo de ti Es el decreto que habla por ti Es el decreto del cielo Que te mantiene con vida Es el decreto del cielo Que te mantiene con vida Hija Que te mantiene con vida Hay un decreto del cielo Hay un decreto que hoy Está vivo en tu vida Y es que su palabra está Cumpliendo su propósito en ti Hoy te vine a bendecir Canta, 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 canta Canta con los ángeles Canta con los ángeles Porque si tú crees que los ángeles Ahora mismo están mudos Yo no voy de acuerdo con gente Que dice que los ángeles Se callan para que tú adores No, los ángeles no se callan Para que tú adores Los ángeles siguen adorando Aunque tú adores O aunque tú adores Por eso levanta tu alabanza Y uno está con los ángeles Y uno está con los ángeles Con los 24 ancianos Que día tras día Dicen santo, 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 santo Santo, 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 santo Me di cuenta que a través de la adoración Las cadenas se rompen Me di cuenta que a través de la adoración Hay un poder tan sobrenatural Que dice la Biblia En el hecho de que cuando el pueblo adoraba Las enfermedades se disipaban Salían de los cuerpos Anda, navaja Tú eres santo Tú eres santo Tú eres santo Alguien puede darle una adoración a Dios En esta hora Tú eres santo Tú eres santo Tú eres santo, Señor Tú eres santo Oh, tú eres santo Oh, tú eres santo Oh, tú eres santo Se está metiendo la unción ahí en tu casa Se está metiendo la unción porque lo estás llamando Lo estás provocando Lo estás invocando Se está metiendo la unción Tómala, 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 tómala Oh, tú eres santo Tómala, tómala, recibe la Oh, tú eres santo 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 Oh El Señor Dios Poderoso Oh, dino eres tú Dino eres tú Siento muy fuerte la unción aquí que me está tocando Es que Dios está levantando ministerios que estaban a punto de abortar Mujeres que estaban como Agar Que cuando se vieron en una situación difícil con Ismael Intentaron dejarlo solo Intentaron abortar ese llamado Esa responsabilidad que Dios había puesto en ellos Y la Biblia dice que ella estaba a punto de soltarlo Todo es más Ella dijo voy a ponerte debajo del árbol para no ver cuando mueras Pero es ahí donde el ángel desciende Y le dice que te pasa ¿Por qué vas a soltar el llamado? ¿Por qué vas a soltar el ministerio? Ella dice no tengo recursos Pero los recursos están delante de ti ¿Pero qué te falta? Solamente te falta abrir los ojos Para comenzar a ver lo que Dios te va a mostrar El problema de esta mujer era que no estaba falta de recursos Estaba falta de visión Y cuando tú no tienes visión espiritual Tú no puedes ver que es La magnitud de la bendición Que Dios tiene preparado para ti Porque Agar no podía ver Cuál era la magnitud de la bendición De los recursos que Dios tenía preparado para ellas Y el simple hecho de ella estar ciega No le permitía ver lo que Dios quería hacer Dios me muestra a gente aquí Anda la basada Que no es que están escasos de recursos espirituales Sino que están ciegos Allá basada Tú estás ciego Tú estás ciego Y tú no puedes ver No puedes ver Porque cada vez que Dios te dice Levántate a orar Tú te pones a chatear Cada vez que Dios te dice Levántate en el ministerio Tú le haces caso Más a los amigos Que a los que Dios quiere hacer contigo Y déjame decirte algo Que tú naciste con un propósito Lo que pasa es que el enemigo Te ha nublado la mentalidad Te ha cegado Y no te ha permitido ver Lo que Dios tiene preparado para ti Pero esta noche Tú vas a recibir Tú vas a recibir un milagro Y tu visión se va a expandir Al norte, al sur, al este, al oeste Porque Dios lo está haciendo De esta manera A través de este live Porque te va a activar Nada más anda Por favor Comparte este video con alguien Porque esta noche La unción se va a regar La unción se va a regar La unción se va a regar Se está regando Se está regando la unción Se está regando la unción Ahí está Se está regando la unción Del Espíritu Y Él recibe la Porque se está regando 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 en tu casa En tu casa Si estás hincada Si estás hincada de rodillas Se está regando la unción Se está regando Se está regando la unción Se está regando En tu casa Recibe la Recibe la Corales Se está regando la unción Sobre ti hija Recibe la Recibe la Recibe la Ahora 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 Recibe la Recibe la Recibe la Recibe la Recibe ahora Te levantarás Y te levantarás Con nuevas fuerzas Como las águilas Te levantarás Bien alto Tan alto Que los que pensaban Que tu mentalidad Era de gallina Van a ponerse muy tristes Porque tú no vas a estar Con ellos Hay gente que tienen Tanto La mentalidad Tan pequeña Que ellos No pueden Asimilar Que tú estés Volando alto Y alto Y alto Es más Que su capacidad Mental No le permite Pensar de que Dios te puede Levantar y que Dios puede Permitir que tú Progreses en la Vida Su mentalidad No puede Permitirle a ellos Ver Más allá De lo que Dios Puede hacer contigo Porque tienen Mentalidad de gallina Y de esa gente Dios te va a apartar Y te va a comenzar Dios a conectar Con gente Que tiene Mentalidad de águila Con gente Que piensa En otro nivel En otra dimensión Espiritual Con gente Que no está Perdiendo su tiempo Yo necesito Que tú sepas Ay Abacenda Que todo espíritu Que estuvo Reteniéndote Por muchos años Hoy te va a soltar Te va a soltar En el nombre Poderoso De Jesús De Nazaret Todo Espíritu Que por mucho Tiempo Y por muchos años Te mantuvo En cautiverio Hoy te va a soltar Y te va a dejar Libre Así que recibe Esa liberación Ahora Recibe Esa liberación Ahora En el nombre Poderoso De Jesús Yo desato Todas las bendiciones Que Cristo Ganó en la cruz Sobre tu vida Prepárate para crecer Para multiplicarte Para ensancharte Para expandirte En todas las áreas De tu vida Así como Dios Le dice a Jacob Crece Y multiplícate Así te dice Dios Crece Y multiplícate Ya basta De estar Quejándote Y quejándote Y quejándote Y quejándote Y quejándote Y quejándote Es tiempo De que comiences A pararte firme En la brecha Donde el capitán Te vea Porque dice el Señor Yo quiero hacer Cosas grandes Contigo Yo quiero levantarte Yo quiero bendecirte Si tú quieres crecer Espiritualmente Si tú quieres subir De nivel espiritual Esta noche Vamos a hacer Una oración Vamos a hacer Una oración En mi canal De Youtube A las Doce En punto De la noche A las doce En punto Vamos a orar Y será Una oración De guerra Que voy a hacer Esa oración De guerra Que yo voy a hacer Esa oración De guerra Que yo voy a hacer Es para romper Todo diseño Del diablo Que se ha levantado En tu vida En el nombre De Jesús Si tú Si tú quieres Ser parte De esto Solamente Tienes que Escribirme Este número Escríbeme Este número Que yo te dejé Búsqueme Como Joel Santana Oficial Y los que no me pueden Encontrar Escríbeme Ese número Tírenle un Captor Y a esta Life Y búsqueme Escríbeme Rápido Dice Mayenis Es primera vez Que lo Que lo escucho Gloria al Señor Siento la unción Del Espíritu Santo Conéctate Hija Esta noche Conéctate Conéctate Dice Agui Esa soy yo Gloria al Señor Tú que tienes guerra Tú que tienes batallas Esta noche A las doce Se van a romper Las cadenas Porque el Señor Puso en mi corazón Orar En guerra O sea Hacer oraciones De guerra Dice Ministry Dos veces Lo he escuchado Amén Gracias por Escucharnos Nueva vez Mírelo ahí Ahí está el número Dice Dice Pamela De Uruguay Le escribo Por primera vez Amén Hay mucha gente Que nos está mirando Por primera vez En esta life Que yo no sé De dónde salieron Pero yo sé Que si salieron De algún lugar Es porque Dios Tiene un plan Para contigo Esta noche Oración de guerra Yo tengo un grupo De telegram Que usted me puede Escribir a ese número Agrégueme en telegram O escríbame por lo basal Y agrégueme en telegram Porque en ese grupo Estamos En candela Estamos bendiciendo Multitudes Estamos ensanchándonos Amén Dice Dice que a qué hora Es a las doce De la noche Es la transmisión No quiero que usted falte No quiero que usted se quede Yo quiero que usted Sea parte de esto Esta noche Esta noche A las doce De la noche Oración De guerra Oración De guerra Oración De guerra ¿Dónde está la gente Nathanael Que quiere hacer Oraciones de guerra? ¿Dónde está la gente? Nancy Desde New York Está Llena de la unción Ahora mismo Hay un fuego Hay una presencia Muy linda Muy especial Y hay gente Que está diciendo A las doce De la noche Me voy a conectar Ernesto De Puerto Rico A las doce De la noche Se va a conectar Dios mío ¿Pero qué es esto? ¿De qué país es? Nosotros somos De República Dominicana Una tierra caliente En el espíritu Una tierra llena Del espíritu santo Una tierra llena De hombres de Dios Amén Así que Esta noche Yo quiero que usted Por favor Se conecte A las doce De la noche Con nosotros Para que sea parte De la bendición Que el Señor Tiene preparado Para ustedes Usted tiene que Suscribirse Para que le salga La notificación Pero tiene que Activar la campanita Sleep Desde Buffalo New York No está mirando La idea de Colombia Amén Giselle No está mirando Renzo Vázquez Sí que lo había visto Antes Manuel Desde Santo Domingo Aquí son las Las diez De la noche En dos horas En dos horas En dos horas Iniciamos Valle Cuenta regresiva En dos horas Iniciamos La transmisión No te quedes Por favor Porque será De gran bendición El Señor Está rompiendo Nathanael Muchísimas cadenas A través de estas Transmisiones Que estamos haciendo Porque es algo Entre tú y Dios Amén Hay gente que dice Wow Estoy peleando Una batalla fuerte No sé cómo hacerlo Cómo vencerla Quizás te sientes Incapacitado Pero ora conmigo A las doce Ora conmigo A las doce Porque yo sé Que Dios Va a romper cadenas Fuertemente En tu vida Así que Dios Te bendiga Recuerda escribirme El número Amén Javier nos ve Primera vez Amén Yo quiero que usted Estar desde España No está mirando Desde Panamá También Escríbame A este número Por favor Más 1 8 29 3 6 6 6 7 8 8 Amén Dice que acá Son exactos Guay Es la misma hora Nos veremos A las doce Dice Carol Dios le bendiga Yo quiero que usted Siga a este hombre De Dios Natanael Minaya Está ahí En mi cuenta Natanael Él sale conmigo En videos también Katherine También Desde Puerto Rico Nos está mirando Dios le bendiga Nos vemos A las doce A las doce Vaya ahora mismo Para mi canal De YouTube Para que Para que se suscriba Y active la campanita Para que le pueda salir Amén Así que Dios le bendiga Amén ¡Vamos a laUNT! Esto es el mejor